El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenidos a lo que soy financiera y criptomoneda. Vamos a hablar de Ringai, que parece que le han dado bastante bombo, de cara a que sea un altcoin que pede una subida estupenda. ¿Vale? ¿Qué es Ringai? Pues agentes de voz e inteligencia artificial que crezcan y respalden su proyecto, ¿vale? Ventas y soportes por voz web hay. Bueno, inteligencia artificial para ventas, ¿vale? Comercializar, respaldar y hacer crecer su proyecto. Bueno, lo hemos traducido al castellano. Y aquí tienen, pues, demos, BIM, ING, WIF, Anillo. Conéctense con su comunidad como nunca antes a través de llamadas telefónicas. Ondo Final Support. Digamos que son... ¿Cómo diría yo? Son como agentes, pero en lugar... Pero no solamente por el típico chatbot, sino estamos hablando de teléfono, ¿vale? Agentes de inteligencia artificial, en vivo, activos, 24 horas al día, 7 días de la semana, a través de llamadas telefónicas, dedicados a involucrar su comunidad, ofrecer asistencia con consulta y realizar su visión. Ámbito de 18 idiomas. Español, inglés, chino. La idea es de lo grapita. Los agentes. Crear un agente es fácil. Bueno, tenemos un token, que es lo que a nosotros nos interesa. Un token gobernanza, pago de los servicios. Tengo su comunidad, el Telegram, el Twitter. Se puede comprar el ring en Uniswap. Vamos a ver el Twitter. Este está desde diciembre del 23, poco tiempo, pero bueno, este es el Telegram. Y esta es la comunidad, ¿vale? 24 por 7. Bueno, la idea es buena. Es decir, la idea es buena. Estos son los partners. Aquí tenemos NVIDIA, IBM, Amazon, que conocemos. Vale. Estos son los partners. Es un servicio de soporte telefónico. Y en la idea te va contestando esto. A ver, esto está en la orden del día. O sea, al final, casi nunca va a haber nadie detrás del teléfono. Entonces, este es el gráfico. Lo podemos comprar en Mextech, que es el exchange que utilizamos de referencia. Este es el gráfico. Son 100 millones de tokens a 0.26. Son 26 millones. Entonces, salió en marzo y esta, pues salió en marzo. Tuvo un precio mínimo de 0,45 más o menos. 0,045, o sea, de 5 millones a 88 millones. Ahora está en la parte de abajo. A ver, a nosotros, pues todo lo que sea comprarlo por debajo, por debajo de estos niveles de 0,30, pues nos parece bien. Porque al final es que son 30 millones de capitalización. O sea, la idea del proyecto es buena. El servicio ya está funcionando. Ahora está subiendo. Es decir, nosotros nos parece que es un buen proyecto para entrar. Evidentemente, es mucho mejor comprarlo entre 0,04 y 0,14, pero aquí no está mal. O sea, no está mal. ¿Objetivos? Pues muy sencillo. El primer objetivo es los 0,99, que llegue a los 100 millones. Y a partir de ahí, pues lo que el bull market nos lleve. ¿Vale? ¿Dónde comprarlo? Lo puedes comprarlo aquí, en MEXC. Es tan sencillo como registrarse, abrir cuenta. A ver, te piden el KIC, te piden que te verifiques. No es necesario verificarse. Tú puedes depositar Tether, entrar y salir, hacer trading y demás. O sea, lo que pasa es que estás muy limitado a cantidades. Vamos, para jugar con 1.000, 2.000, 3.000 dólares, más que suficiente. O sea, que no es necesario. La verdad es que luego quieras mover más cantidades y quieras mover dólares, euros y demás. Ahí sí. Pero ahora mismo, este nos parece muy, muy interesante. Ha iniciado el ciclo de subida. Así que, pues nada, es el momento de apuntarse. El ring ahí nos gusta. Y lo que tenemos que hacer simplemente es, pues atacar, atacar el proyecto. Atacar el proyecto con un objetivo de capitalización de 100 millones. Esperemos que vaya perfecto. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30, 40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.